Buenas, y diréis, Laura hoy de Blanco y así de Recamier, pues sí, porque hoy os vengo a hablar de María Antonieta, de Sofía Cópola y de la banda sonora, que es una auténtica maravilla y en la que encontramos un montón de bandas de post-punk y de New Wave. Bueno, ya sabéis que no solamente hablo de películas o de música, sin más, sino que me gusta enlazarlo siempre con algún artista o algún pintor. En este caso a quien he elegido es a la pintora Elizabeth Gilles Lebrun, que fue la mayor retratista de su época, llegó a abrir un estudio con tan solo 15 años, apoyada por su madre. Y bueno, un dato a tener en cuenta es que lo hizo ella sola, porque su padre ya había fallecido, él fue quien la enseñó todo lo que sabía, él era un retratista de pastel, la verdad que no alcanzó demasiada fama, pero sin embargo ella sí que lo hizo. ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, pues rodeándose de toda la corte que estaba en torno a Versalles y llegando a retratar a María Antonieta en más de 35 ocasiones. Elizabeth Gilles Lebrun consiguió entrar dentro de la corte de Versalles con tan solo 23 años. Esto fue gracias al apoyo, entre otras, de la luquesa de Chartres o de Polignac, para las que había estado realizando retratos de manera previa, y era porque su estilo era muy cercano a los retratos de Rembrandt o de Rubens, pero avanzando un poco más y haciendo una cosa que estaba muy dentro del rococó, que era darles una mayor alegría, no eran poses tan pensadas... Es decir, se veía que los retratados, mientras que posaban para ella, estaban en actitudes mucho más cómodas, más relajadas. Y esto es lo que, de boca en boca, pues se fue lo que le dio tanta fama y que toda esa alta sociedad francesa del siglo XVIII quisiese ser retratada por ella. Otra de las cuestiones es que es una de las primeras mujeres que consiguió entrar dentro de la Real Academia de Pintura de Francia y era algo muy difícil de conseguir en ese momento. Además, su vida no se lo estaba poniendo fácil. Elizabeth consiguió hacer todo esto, pese a que en su propia casa lo tenía bastante complicado. Tras morir su padre, su madre se volvió a casar en segundas nupcias y su padrastro era, bueno, pues un figura, era un pieza. Siempre estaba metido en broncas, tabernas, etcétera, etcétera. Y cuando con una temprana edad su madre también la instó a casarse para poderse mantener, pese a que ella era la que estaba trabajando en su taller y trayendo dinero a casa, pues su marido le dio por apostar todo el dinero que ella ganaba. Así que a la pobrecilla la iban empantanando por todos los lados. Esas actitudes mucho más desenfadadas y alegres que se ven en las retratadas por Ville Lebran se anticipan casi dos siglos a la actitud que tienen muchos o que tenemos muchos de nosotros cuando nos hacemos un selfie y es que aparecen sonriendo, girándose a cámara, como si estuvieran hablando con alguien más. Y diréis, al principio has dicho que nos ibas a hablar de la vinculación de Elisabeth Ville Lebran con Sofía Coppola y con su película de María Antonieta. Bueno, pues ahora vamos con la película. Primera curiosidad, le permitieron rodar dentro del propio palacio de Versailles, así que muchas de las escenas que veis, evidentemente con todas las medidas de protección y cuidados, están rodadas dentro de Versailles. Otras fueron rodadas en Bolivicont y otras también en Viena. A través de los retratos de Ville Lebran podemos ver toda una evolución en la moda de la corte francesa, desde esos dificilísimos y súper complicados atuendos llenos de armazones, corsés, capas y capas de tela, hasta el vestido a la chemise, que se verá también reflejado en la evolución del personaje que interpreta Christian Danz en la película de Sofía Coppola, de María Antonieta, y que incluso le llevó a ganar un Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en el 2006. Os voy a enseñar un retrato hecho por Elisabeth Ville Lebran, de María Antonieta, de esa primera etapa, en la que, bueno, no puede ser más recargado. Si os fijáis, lleva un tocado en la cabeza y un pedazo de pelucón desmesurado, y después la cantidad de capas y capas de tela, de lazos de raso, bueno, tremendo. Ahora eso sí, si nos fijamos en lo que nos interesa, que es la calidad de la técnica pictórica del artista, veréis que ha conseguido plasmar todas las texturas, y que una de las cosas más complejas de hacer es conseguir la transparencia en los objetos de vidrio, y en ese jarroncito que tenemos con la flor, con la rosa, se queda clarísimo que ella dominaba perfectamente la técnica. Bueno, debido a que Ville Lebran había estado trabajando la mayor parte de su carrera al servicio de la nobleza, tras estallar la Revolución Francesa y todo lo que vino después, se tuvo que exiliar. Y durante más de 12 años estuvo recorriendo Europa, pero lo supo aprovechar muy bien, porque aprendió nuevas tendencias de otros países, estuvo durante un tiempo en San Petersburgo, Roma, recorriendo distintas ciudades de Inglaterra, y a su vuelta, en torno a 1802, estando ya establecido Napoleón, pues no encajó demasiado bien con el contexto que había en ese momento en el país, se volvió a marchar a Inglaterra, para finalmente regresar en torno a 1805 a Francia, donde ya estaría allí establecida hasta el momento de su muerte. Una cosa muy curiosa es que la pobre tuvo tantísimos follones a lo largo de su vida, que en su lápida podemos leer, y bueno, en fin, aquí reposo. Como haría Johnny Cinco con su datos, 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 bueno, pues os diré que entre su obra tenemos más de 600 retratos, unos 200 paisajes, y está repartida a lo largo de más de 20 colecciones, de más de 20 pinacotecas del mundo. La visión de Sofía Cópola es la visión de qué ocurriría en la mente de una reina adolescente. A María Antonieta la mandan desde Austria a Francia con apenas 14 años para casarse y establecer esa relación diplomática entre ambas casas reales. Y bueno, la historia que nos muestra es la vida de capricho, lujo, fiestas... A través de todo esto, pues podemos ver cómo va evolucionando el personaje, todo lo que va ocurriendo, cómo se les va de las manos la situación. Hay una de las anécdotas más famosas, que es aquella de... Reina, el pueblo no tiene que comer, no tiene pan, ¿no? Y ella contesta que le den pasteles. Bueno, sabemos a día de hoy que esto es falso. Lo que sucedió es que sí que estuvieron rodando por ahí distintos folletos y pasquines, intentando pues desprestigiar la figura de la reina, en donde sí que aparecía esa escena con la reina comiendo pasteles, ¿no? Otra de las cuestiones que también era muy criticada era todos los amantes que tenían, las fiestas y todas estas cuestiones, y el dinero que despilfarraban en ropa, en vestuario y demás. Uno de los guiños más interesantes y más graciosos de la película es cuando ella se está probando un montón de zapatos y de ropa, y en una de las escenas Sofía Coppola cuela esas zapatillas de Converse, que creo que es súper acertado, ¿no? Porque quienes no habéis vestido o habéis llevado unas Converse, es uno de los zapatos más cómodos, ¿no? Y que habla también un poco de esa rebeldía que ella quiere introducir en la corte de Versalles. Otra cuestión que aparece también y que creo que es muy interesante es cómo la banda sonora va creando esa evolución del personaje. Encontramos piezas de música clásica de Vivaldi, encontramos también piezas de New Wave y de Post-Punk que están muy bien escogidas, como por ejemplo el Playzone de The Cure, tenemos el Hong Kong Garden de Siouxsie and the Bansies, tenemos también un tema de Adam and the Ants. Adam and the Ants son, vamos, para dedicarles otro vídeo solo a ellos, hablando de sus vídeos, que son de verdad auténticas escenas rococó, bajándose de carruajes, con esa indumentaria, con las casacas llenas de botones. Otras de las bandas que aparecen son los New Order, The Strokes, Bow, 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 que seguro que conocéis dos de sus temas más famosos, el Afrodisiac y el I Want Candy. Durante el tema de I Want Candy el montaje de escenas es maravilloso, empiezan a aparecer un montón de dulces, pasteles, macagons, fuentes de champán, bueno, increíble. Otra de las curiosidades históricas y que aparece en la película y que me parece súper acertada, es cuando María Antonieta se retira al Petit Trianon, que fue ese pequeño palacio que el rey la construyó para regalárselo, y junto a ese Petit Trianon ella instala una pequeña aldea para hacer una cosa que se puso muy de moda en el siglo XVIII, que era jugar a ser pastorcilla, bueno, claro, jugar a ser pastorcilla. Me hubiera encantado verla levantándose a las seis de la mañana, ¿no?, pues a ordeñar a las vacas y cuidar de las gallinas. Pero esto ya lo hacían por ella sus sirvientes, que llegaban, limpiaban uno a uno cuidadosamente todos los huevos y se los volvían a colocar para que cuando ella se levantaba llegase y, ¡oh, sorpresa! Las gallinas han puesto huevos, ¿no?, pero todo cuidadito y perfectamente colocado. Una cosa que sí que os tengo que comentar con respecto a la película es que recibió muchísimos premios, pero muchos de los críticos fueron bastante duros con Sofía Coppola porque decían que carecía de contexto histórico, que simplemente se limitaba a mostrarnos escenas de fiestas y que no se explicaba cuál fue el detonante de esa revolución francesa. Es verdad que la película acaba justo ahí, en ese momento en el que empiezan a llegar las hordas de gente molestas a protestar al palacio y, bueno, y la decadencia absoluta, ¿no?, de cuando ya se llevan al rey y ella se queda sola con sus hijos hasta que después, a posteriori, pues les llevasen, les condujesen a un sitio para quedarse ahí encerrados hasta el juicio en el que también María Antonieta perdería la vida pasando por la guillotina, ¿no? Esto también se muestra a través de los retratos de Villellebran. Podemos ver incluso el momento de la pérdida o de la muerte de uno de los infantes, de uno de los príncipes, cuando se modifica uno de los lienzos y aparece la escena, justo se cambia el lienzo de la pintura que conservamos de Villellebran. En la película aparece trucado con Photoshop y ese bebé desaparece de la escena. La figura de María Antonieta no fue muy bien vista en su época, salvo por su círculo más cercano, claro, que se pasaba en todo el día de juerga. Pero, a día de hoy, el gobierno francés decidió montar una exposición, una retrospectiva, de la figura de María Antonieta, no tanto del personaje histórico en sí, sino de su calado y de cómo se ha llegado a convertir en un icono de la cultura pop. Hasta aquí todo correcto. Pero, ¿cuál es el lugar que ha elegido el gobierno de Francia para hacer esta exposición? También hay que tener un poco de mala uva, ¿no? Pues han elegido el lugar donde ella estuvo presa, la Consellerie de París, que antiguamente fue una cárcel. Y qué mejor reflejo de esa transformación de la imagen de María Antonieta en un icono en la cultura pop que el guiño que hace Sofía Coppola dentro de la película utilizando un retrato de Ville Lebrán, pero colocando el rostro de Kirsten Dans. Otra de las cosas más curiosas que tenemos que tener en cuenta de la obra de Ville Lebrán es que, si no fuese por ella, a día de hoy no sabríamos cómo eran todos estos personajes, porque muchos de sus retratados terminaron pasando por la guillotina durante los actos de la Revolución Francesa de 1789. Como siempre os dejo toda la información en la descripción del vídeo, donde podéis encontrar la música, la peli, fotografía, pintura y demás. Y si queréis que haga más vídeos hablando del rococó y de cosas recambiér, dejádmelo por ahí en comentarios, no olvidéis darle a like y suscribiros. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!